Si no te suscribes en los próximos 5 segundos... No va a pasar nada mi panacota, así que no te preocupes. Toma un pescadito, un vasito de leche y relájate viendo el videíto, ¿ok? ¡Buena gatito monito! El día de hoy chicos les voy a mostrar cómo es que compré el pase de batalla de la temporada 1 del capítulo 3 de Fuña. Lo compramos todo completo chicos. Y además les estaré mostrando cada una de las cosas que compramos del pase de batalla detalladamente. Pero antes de empezar no te olvides ir a la tienda de Fuña en apoyo a un creador y escribir el código gatito. No olvides apoyarme en apoyo a un creador código gatito. Es muy fácil y de esa manera me apoya muchísimo. También si compran algo de la tienda o si se compran los 25 niveles del pase de batalla o el pase de batalla chicos... ¡Mandarme captura en mi Instagram, en Twitter o en Discord! Y así de esa manera estaré agregando todos los que me manden captura con el código gatito. Pero bueno chicos, sin nada más que decir, ahora sí los dejo con el video. ¿Y tenemos el club de Fuña? Recogemos los premios. ¡Oh! ¡Ahí me dieron la skin! ¡Buenísimo! Va chicos, lo que vamos a hacer ahora va a ser comprar el pase de batalla. Aunque ya lo tengamos regalado por tener el club de Fuña, lo que vamos a hacer va a ser comprar unos pavos. Nos vamos a comprar esta oferta de los 25 niveles y compraremos las estrellas necesarias para poder pasar al siguiente nivel. Así que chicos, vamos a comprar estos 15.500 pavos. ¡Chicos! ¡Momento de comprar todo el pase de batalla! Vale, ya había terminado de comprar todo chicos y había puesto todas las cosas buenas. Pero me acabo de dar cuenta que Spider-Man tiene un gesto incorporado. ¡Tiene este gesto! ¡Lol! Hola Spider-Man. Sí, sí, sí. Y la mochila también tiene reacción al gesto. Porque la mochila también se da la vuelta. Sin embargo, la mochila de esa manera se parece a Venom. Se parece a Venom saliendo de su pueblo. Tenemos ya por fin los pavos que compramos. Tenemos que comprar 25 niveles en 3, 2, 1... Bueno, esto no fue nada épico. Creí que me iba a salir la animación de que compré los niveles. Pero no pasó nada. ¡Oh, ahora! ¡Oh, buenísimo! Vale, 125 estrellas. ¡Pefeto! Pero eso no es todo chicos. Ahí nos acaba lo épico. Tenemos que venir de este lado. Tenemos que bajar hasta el Spider-Man de color negro. Le damos comprar niveles. Subimos todo esto hasta el nivel 100. Que serían 75 niveles. Le damos en mantener comprado para aquí. Le damos en mantener... ¡Oh, buenísima! 375 estrellas. Tenemos que darle aquí. Le damos a obtener todas las páginas. Y ahora sí... ¡Bum! ¡Oh! Obteniendo todas las recompensas. ¡Vamos! ¡Let's go! Vale, le damos aquí al siguiente, 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 En la taquilla, que serían todas las que hemos conseguido ahora mismo Le damos en recientes Que serían las últimas skins que han salido Nuevas son estas de acá Empezamos primero con Ronin Que sería una skin que tiene sus estilos De ninja, tiene este con un traje Luego se le pone una capucha Y luego se le pone el cabello De color amarillo Y también el traje se le cambia a color azul Luego tenemos este con un casco, chicos Se le pone el color del casco Del que pongamos acá, rojo, amarillo O este verde que no tenemos desbloqueado Porque es con misiones Luego también si lo queremos solamente con el casco Esta me gusta muchísimo Pero creo que me gustaría más de color verde Igualmente de color rojo la podemos guardar Sí, me gusta también de color rojo Tenemos también otra más, chicos Que sería la de la llama Tenemos la llama de color rojo La de color negro Este sí sería rojo Y este sería de color rosa El clásico Esto también se desbloquea con niveles parece Y tenemos la siguiente skin Que sería la skin de Javen La cual le damos en editar estilos Y tenemos otro con estilo de la gorra Que le queda súper genial Y luego con la... Uy, es un gatito Pero aún así también tiene otro estilo Con la ropa de color negro Que me gusta un poquito más Lo único malo es que no está desbloqueado todavía, chicos Tenemos ahora la skin de cabeza de chicle Se llama chicle Lo tenemos así con esta cabeza de colores Lo tenemos también de color negro Uy, este sí es súper épico Y luego lo tenemos de color verde así súper tóxico Pero a nosotros nos gusta más el de color negro Así que lo guardamos así con ese estilo El siguiente toca la skin de Harlow La cual tiene también otros estilos Que le podemos cambiar las botas A unas botas de color negro, chicos Vean nada más esto ¡Pum! Botas de color negro La ropa le podemos poner un pantalón ¡Pum! Aunque me gusta mucho más el short Y luego también le podemos cambiar la camiseta Por una que sea como una chamarra ¡Pum! Bueno, me gusta más normal la verdad Y luego con su máscara, chicos ¡Oh! Esta está súper genial Lo único malo es que también esta se desbloquea con desafíos Y esta le podemos cambiar los colores ¡Ah! Me gusta más de color rosa, chicos Tiene otros colores acá Los cuales no tenemos todavía Porque se desbloquean con niveles ¡Pero qué épico se ve! Y luego tenemos la mejor de todas, chicos ¡Spider-Man! Lo tenemos de color rojo y de color negro ¡No me la conté, niños, chicos! Vean nada más cómo se ve la skin de Spider-Man La de color negro me gusta muchísimo Pero la de color rojo se ve súper original Y es como el Spider-Man real, chicos Y lo hicieron muy real, la verdad Vean nada más ese booty ¡Oh! ¡Spider-Man! Ya antojaron, chicos En cosas de antojar Ya antojaron En términos de antojar Ya antojar Bueno, era algo así el meme Pero va, chicos Lo vamos a equipar de color negro Que lo ponemos así Y vamos a ver la mochila, chicos Tenemos esta mochila de aquí La cual se pone de ese estilo Solamente la parte de acá Tenemos también esta mochila Con la parte de la capa Y tenemos la misma mochila Pero solamente con una capa Esta me gusta muchísimo Pero no la voy a poner todavía, chicos Y luego tenemos también este de acá El contenedor de chicle Que sería más o menos el de la skin de chicle Con todos los chicletos ahí ¡Ay, chicos! Están muy tristes los chicles Se quieren ir de allí, chicos Los chicles se quieren abandonar la caja Pero bueno, tenemos otro estilo Con chicles de color morado Y chicles de color verde ¡Tachico! Siguiente mochila Cofre del bestiario Esta sería una mochila De la skin que tiene la máscara De la de gatito Y tiene también su color de color Como negro o raro ¡Oh! Y tiene unos diamantes adentro Creo que este también los tiene Bueno, pero este los tiene de color azul Y luego, chicos Tenemos otra mochila Que sería esta Implema Carmesí Que sería de color rojo Este se ve súper facherísimo Y le quedaría genial a la de Spider-Man Sin embargo, no tenemos el último color Que sería el verde Que este quedaría todavía más facherísimo Por ser tóxico Y luego también tenemos el de color azul Que este también se ve súper genial Pero creo que me gusta más la roja ¡Nos falta la última mochila, chicos! ¡La mochila de Spidey! Vean nada más cómo se ve Esta sería la original Y luego tenemos en los estilos La mochila del Spider-Man de color negro Igualmente se ve súper facherísima Tiene una cámara Que es lo típico de la skin de Spider-Man Cuando no es Spider-Man Y luego también tenemos el otro Que sería el estilo de color blanco Pero vamos a dejarlo de color negro Por cierto, chicos Casi olvidaba en la skin de Spider-Man Enseñarles el color blanco Que ese no lo tenemos desbloqueado Pero sería este de acá Se ve súper épico también, chicos Vean nada más los detalles De la skin de Spider-Man Esta es de color blanco Y está súper genial Pero va, chicos Tenemos que ir ahora a los picos Le damos en recientes Como se ve, creo que este es el de la skin De Ninja Tiene también el color blanco Y también tiene un color Como de estilo Estilo No sé cómo se llama este estilo También tenemos otro pico más Que sería la lanza salvaje Esta sería de la skin Que tiene la máscara de gatito Y luego también tenemos Este de acá Que sería el mismo Pero de color azul con verde Y luego por fin, chicos Tenemos otro pico más Que sería plasta chicles Esta sería de la skin de chicle Se ve muy genial, chicos Se ve muy genial Lo tenemos también de esta manera De color morado Y lo tenemos de esta manera De color verde Tóxico Vamos con el siguiente El bate de púas Que se le puede cambiar de color Lo tenemos de color así con azul Lo tenemos de color rosa Lo tenemos también de color amarillo Y de color blanco Y luego también tenemos Ese mismo pico Pero combinado con negro No me gusta mucho Me gusta más así normal Tenemos otro más Que sería este de acá Pero este no tiene ningún estilo Este simplemente son unos picos dobles Por fin, chicos El pico de Marvel Tenemos el martillo de telaraña Que sería más o menos Un pico hecho con las telarañas De Spider-Man Aunque es de color blanco Creo que también combina Con la skin de color negro Y luego, chicos Vamos con las alas delta Le damos en recientes Quitamos de la temporada anterior Y tenemos el primero Flor de vida encantada Se ve súper genial igual Tenemos luego el de media luna voladora Que esto se puede editar Y también se puede poner de otro color Como por ejemplo negro Bueno, es más de color cian Y luego tenemos el de color esmeralda Este sería Un carro Este está genial, chicos Pero yo creo que este taparía toda la pantalla Luego tenemos el siguiente Chicloso El ala delta chicloso Está haciendo una cara súper extraña Pero igual está Pero igual está facherísimo Luego tenemos a Wilben Por 77 Que eso sí tiene estilo, chicos Este lo podemos poner de ese color Con morado Con color amarillo Y por último Y por último con color blanco Aunque este no se nota mucho Pero lo tenemos también con otro color, chicos Con color gris Gris con blanco Gris con amarillo Gris con morado Y por último El gris con azul Vamos con el de Spiderman Paracaídas de telaraña Me lo voy a equipar de uñas En estelas tenemos Tenemos el primero, chicos Mendy Que sería este ala delta Bueno, este es tela De color azul Luego tenemos este otro ala delta Llamas crecientes Que está súper genial Y le podemos cambiar también el estilo Le podemos poner de color azul Y de color verde Y luego también tenemos los demás Que serían este de acá Rastro chicloso Que este le quedaría muy bien A la skin de blandito Y a la otra Que es como un Como un calamarsito Luego tenemos también este de acá Que sería piloto celestial Que se Este también está muy épico, chicos Creo que me voy a quedar con este Y por último El de Spiderman Que sería con telarañas No, vamos a jugar con este Con todo el conjunto de Spiderman Los gestos Le damos a recientes Empieza por acá Un graffiti Emoji Graffiti Emoji Otro graffiti Emoji Otro graffiti Y tenemos el primer baile, chicos El baile de Spiderman ¿Quién eres? ¿Eres tú Spiderman? ¡Oh, yo soy Spiderman! ¿Quién es Spiderman? ¿Tú? ¿Yo? ¿Tú? 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 Yo soy Spiderman Nunca lo sabremos Eso es lo que dice básicamente Luego tenemos también este graffiti De una llama Tenemos otro baile más ¡Oh, qué miedo! ¡Oh, qué miedo! ¡Qué miedo! Bueno, tenemos el siguiente Carga lunar ¡Oh, sí, pues sí, yo! Luego tenemos este de Me encanta Que tiene un lápiz ¡Oh, dibujo un curazoncito para mi carajo, chicos! Y luego tenemos también otro Que sería pequeño monstruo Monstruito Este me gusta mucho Luego tenemos este graffiti de Spiderman Igualito que una araña Tenemos emoji de Spiderman Y emoji de Spiderman Y vamos ahora, chicos Con los camuflajes Este sería el primer camuflaje Pero vamos a probarlos con armas Vamos al primer camuflaje Este está un poquito feo, la verdad Así que no lo vamos a usar Tenemos el siguiente Que sería este tinte lunar Que tampoco está tan épico De hecho, la escopeta esta no me gusta mucho Pero bueno Vamos con el siguiente Que sería el luna menguante Más o menos Luego tenemos el siguiente Toque de loto Que ese creo que es reactivo, chicos ¡Pum, pum, pum! Tenemos el siguiente Que sería chicle aflígido Que este simplemente es animado O sea, se mueve Se le mueve aquí unas bolitas Y tenemos el último De Spiderman Lanzatilarañas Lo aplicamos a todo, chicos Y vean cómo se ve en el bote Cómo se ve en el arma Este, este Este, este, este Y por último Vamos con las canciones, chicos Nada más tenemos tres canciones, chicos Esta canción de acá Viaje motorizado Tenemos la siguiente Sonido chicloso Más o menos Siguiente Opus de haven Bueno, más o menos, chicos Todo ha estado súper épico Las pantallas de carga También vamos a verla Para ver qué tal están Tenemos primera Segunda Tercera Cuarta Quinta Quinta Seca Esta está muy buena Esta pantalla de carga, chicos Luego tenemos la siguiente De Smallmon Luego esta de acá Con Midas Luego tenemos esta del chicle Y por último Y por último La de Spider-Man Me voy a equipar La de Spider-Man Oh, qué buena, chicos Dejarme en los comentarios Qué tal les ha parecido El pase de batalla Y por último No, 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 no.